... Bueno, todo lo que aquí en hoy nos toca verano. Vamos a hablar justamente con el presidente de la Cruz Roja, por eso lo mencionaba, tenemos mucho para hablar con él. Diego Tipping, gracias por haber venido. Gracias Diego, gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Sabés qué te quería preguntar? Porque primero, a ver, vamos a dividir. Dijimos que vamos a hablar también de coronavirus, pero vamos a hablar después porque hay algo que es urgente hoy en la Argentina, entre otras cosas, entre otros temas también que tenemos. Y es el tema de los huichis, en Salta, hay 9 niños y niñas que han fallecido, 9 o 10 son. Al menos. Al menos, o sea, tenemos una cifra que puede ser mayor aún. Sí. Bien, ¿por desnutrición? Sí, en realidad sí, por enfermedades gastrointestinales, asociadas sobre todo al consumo de agua no segura. También haciendo desnutrición en muchos casos también, pero todo empieza por el problema del agua no segura. Ahí estamos viendo algunas imágenes de ustedes de la Cruz Roja trabajando en el lugar, ¿no? Sí, esto es de ahora, de poquitos días. Nosotros cuando fuimos convocados hace ya unos días junto al coordinador residente de Naciones Unidas por el gobernador de Salta, para un poquito meternos en toda la articulación de la respuesta a esta emergencia, y empezamos a armar nuestro plan de acción, nuestros protocolos internacionales, lo que requiere es que hagamos un nuevo relevamiento. Nosotros venimos trabajando hace bastante allí, así que sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar y que no íbamos a tener datos muy distintos a los que ya manejábamos, pero bueno, fuimos a relevar todas las fuentes de agua, las comunidades, control de tallo y peso. ¿Ahí qué les está explicando? ¿Qué les está contando? Bueno, primero, lo que trabajamos mucho es de capacitar a las comunidades para que asocien el tema de sus enfermedades a la ingesta de agua no segura. Ahí les estaban contando, bueno, estábamos viendo desde el lavado de manos, pero sobre todo estamos haciendo mediciones de la salinidad del agua, del cloro, del pH en todas las fuentes de estas comunidades. Y bueno, hemos detectado que según nuestros propios números de hablar con la comunidad, el 94% de la comunidad no está conforme, no le gusta el agua que ingieren y por lo menos el 89% de la población no tiene acceso a agua segura todos los días. A ver si podemos ver en imagen, le pido al señor director, a ver si podemos ver las imágenes justamente de la Cruz Roja, que estamos viendo acá en las pantallas grandes en el estudio. Ahí están. Porque este es el lugar, ¿no es cierto? Este es el lugar en el cual están trabajando, además la interacción con los chicos, ¿no? Es decir, para que ellos vayan asumiendo a través del juego las necesidades que tienen y además detectarlas. Sí, absolutamente. Mirá, trabajar ahí tiene un montón de complejidades. No es sencillo. Muchas dificultades muy distintas al resto del país. Primero, logísticas por las distancias. Para que te des una idea, esto es a unas 8 horas de móvil de Salta Capital, de Tartagal, que por ahí es una de las poblaciones más grandes de la zona. Si bien estás cercano, estás a 3 horas de auto por la dificultad de los terrenos, de los caminos. Pero también hay muchas dificultades que vienen de las barreras culturales, ¿no? Claro. Tenemos que trabajar mucho con cuestiones de protección, género, inclusión. Allí son comunidades que están manejadas, si se quiere, por los caciques. Entonces hay que dialogar primero con ellos para poder llevar la ayuda a todos los miembros de la comunidad y de las familias. La primera vez que trabajamos en el 2018, luego de las grandes inundaciones por el desborde del Pilcomayo, nos llevó casi dos meses poder llevar a la lógica que queremos nosotros de trabajo, de entender que tenemos que llegar hasta la última las personas de cada una de las familias. Porque los caciques primero querían distribuir ellos la ayuda, lo hacían primero con las mujeres, después con los niños, acorde a la edad de cada uno y no a las necesidades reales de cada uno de los habitantes. Así que ir trabajando con ellos, que entiendan, que vean que los que llevábamos repercutieron en una mejora en su calidad de vida, de que esta lógica de trabajo era necesaria. Eso lleva mucho tiempo, hay que saber hacerlo. Las comunidades te tienen que validar y te tienen que aceptar. Por eso es complejo, por un montón de circunstancias. ¿Cuál es la...? Perdóname, Javi. Bueno, según el informe que leíamos hoy, hay 9.600 personas que no tienen acceso al agua segura, sería el agua potable. El 84% de los niños sufren diarreas como prolongadas por 48 horas. Esto es así, ¿verdad? Exactamente. Son números propios, así que no tenemos dudas de que es así. Son números propios. ¿Cómo, cuando vas ahí, qué sensación te da? Además, obviamente, de tristeza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como argentinos aportando desde este lado un granito de arena para poder ayudar a esta gente que está en esta situación tan complicada? Mirá, la verdad que es un cúmulo de sensaciones, ¿no? Lo decía los otros días. Primero, la sensación que te da es que todos hemos fallado. Muchas veces se está ahora tratando de buscar culpables. ¿Esto es culpa de quién es? ¿Por qué se lleva así? Esta gente no está como en el siglo XVIII. Está peor que en el siglo XVIII. Porque en el siglo XVIII no tenían el agua contaminada. Y la verdad que hemos fallado la sociedad civil. Han fallado con distintos grados de responsabilidad. Los gobiernos en sus tres niveles, nacional, provincial y local. Las corporaciones. Todos tenemos que involucrarnos para que esto no vuelva a suceder. Esto es Argentina también. Y yo te puedo asegurar que la mayoría de la gente no se imagina que hoy, en el 2020, en algún lugar de la Argentina todavía se vive en las condiciones que se vive allí. Porque ahí estamos viendo alguna casilla, pero eso es lo que mejor está. Hay muchas comunidades que son absolutamente nómades, que viven de la caza y la pesca, que a la medida que vos vas trabajando y te vas metiendo más en las selvas, las vas encontrando. Cuando empezamos, por ejemplo, en el 2018, con la respuesta a la emergencia, empezamos a trabajar con seis comunidades y terminaron siendo 18. Algunas se van dividiendo, otras se van trasladando del lugar. Y además, ¿ustedes ayudan o contribuyen en la tarea de hacer los pozos de agua? Mirá, nuestro plan de acción está enfocado en varias cuestiones. Porque estrategias para llevar agua segura hay más de 200. Nosotros lo que vamos a aplicar es lo que ya hicimos en todo el mundo, pero que ya hicimos aquí que sabemos que funciona. Los pozos son una respuesta muy parcial a la problemática. Sí, dan un acceso al agua inmediata. Después hay mucha dificultad de la logística de la entrega de esa agua, que ese es el gran desafío, sostenerlo en el tiempo. Pero también hay muchísimas comunidades, la mayoría que son nómades. Entonces, no sirve un pozo, porque el pozo no se lo llevan. Por eso lo que vamos a hacer aquí es entregar cerca de 1.200 filtros familiares, que sirven para potabilizar agua por una familia y que duran hasta 5 años. Qué bueno, sí. Claro, es una estrategia que nosotros ya lo hicimos, hicimos con filtros familiares y filtros comunitarios. De hecho, en este relevamiento vimos varios centros de salud y establecimientos educativos que todavía están potabilizando el agua con nuestros filtros. Y eso realmente nos llenó de satisfacción, porque aprendieron a cuidarlo, porque aprendieron a asociar que el tema del agua es vital, de un acceso al agua segura. Pero después también hay que trabajar justamente con las comunidades para que ellos sean resilientes, para que entiendan que tienen que tener seguridad alimentaria, que tienen que tener un aseo de manos, que el acceso al agua segura le va a evitar un montón de enfermedades. Y otro punto muy importante también del plan de acción es el almacenamiento del agua, porque hemos detectado que más del 80% de los recipientes donde ellos guardan el agua están contaminados. Por eso vamos a repartir hasta 4.800, se llaman cherry cams, que son recipientes herméticos para guardar hasta 25 litros de agua segura. Con esto vamos a asegurarle a cada familia al menos 100 litros de agua segura almacenada, lo cual le da un tiempo prudente hasta que le llegan los nuevos cargamentos de agua y mientras ellos potabilizan también el agua diaria. Porque uno cuando dice, ¿conociste Salta? ¿Viste qué hermoso que es Salta? Bueno, a ver, ¿conociste Salta? ¿Podés ayudar? ¿Te vas de viaje a Salta? ¿Puedés llevar? No sé, ¿qué podemos llevar? Por ejemplo, si vamos a Salta, si tenemos programado ayudar o en dónde podemos llegar a donar algo. Bueno, ahí está un buen punto. En realidad hay mucha gente que está trabajando, el tema es coordinar toda la respuesta y el tema es saber también ayudar. Entonces, nosotros también lo estamos viendo, mucha gente me escribe todos estos días, ¿no veis? Yo quiero ir a Salta. La verdad que hay mucha gente muy especializada, estos 400 voluntarios que nosotros vamos, nosotros tenemos miles de voluntarios. Vamos a llegar a 400 porque son los más especializados en cuestiones de protección, género e inclusión, de respuesta a emergencia, de primeros auxilios, de todo lo que se necesita, de agua y saneamiento, qué es lo que se necesita ahí. Entonces, para poder ayudar, en realidad estaría bueno poder ayudar a estos planes de acción, ¿no? En nuestro caso, si ingresan a www.cruzroja.org.ar barra doná, está nuestro plan de acción y pueden aportar. Nosotros estamos potabilizando, para decir una idea, el agua a un valor de 3 pesos por familia por día. Y que es nada, la verdad que potabilizamos agua 6 veces más barato de cualquier otra organización en el país y podría ser aún más barato, podría salir 2,13, pero lamentablemente esta operación humanitaria paga impuestos, como pagamos siempre en la Argentina. La locura de la Argentina. Con lo cual nuestros fondos... Sí, Cruz Roja que está trabajando y batallando en esto para que el Congreso también, organizaciones como la Cruz Roja, pagan impuestos cuando en realidad está supliendo la tarea del Estado, en muchos casos, ¿no? Mirá, si esta ley por la que nos venís dando una mano y venimos en esta batalla conjunta, si se quiere, hace 3 años y medio, ya hubiese sido sancionado, hubiésemos tenido todos los fondos para dar respuesta integral a este plan de acción, que cuesta 850 mil dólares aproximadamente, para llegar al 100% de la población afectada. ¿La población afectada cuántos son? La más crítica en esta situación son 9.600 personas que corresponden a 1.200 familias. 1.200 familias. Por eso es importante, en los tiempos en que esto no ocurre, apoyar a organizaciones como la nuestra, el tema de una ley, tenemos la ley más vieja del mundo en la Argentina, de los 192 países, la más antigua hasta aquí, tenemos esperanza que la primera sesión del Senado la saque, porque la ley ya tiene media sanción por unanimidad de diputados, tiene todos los dictámenes en Senado, tiene mociones de preferencia, pero el Senado no se junta, un año las tarifas, el otro presupuesto, el otro te dicen que hay elecciones y acá estamos, ¿no? Como si la ley de ustedes impidiera hacer o tratar cualquiera de los otros temas. Una ley que no tiene compromisos presupuestarios, que tarda 5 minutos, porque está firmada por todos los bloques, pero bueno, estamos en un mundo que no habla el lenguaje humanitario, ¿no? Y eso, el mundo humanitario tiene un montón de satisfacciones, porque te permite ver que acciones como esta cambian de verdad la vida de las personas, pero también tiene un montón de frustraciones, ¿no? De estas que te desalientan. La alegría y la tranquilidad de tomar simplemente agua, agua pura, nada más ni nada de eso. Y te quería preguntar, antes de despedirte, te digo que gracias por haber venido, vamos a seguir desde acá, desde el canal de la ciudad, nosotros impulsando toda la tarea que hacen ustedes, vos sabés que... Sos un amigo de la casa, un voluntario más. Exactamente. No, lo que te quería preguntar respecto al coronavirus. A ver, Cruz Roja está trabajando con este tema también en todo el mundo, en China, bueno, en Europa, por supuesto, también. ¿De qué se habla dentro de la comunidad de la Cruz Roja? Sí, bueno, es un tema que hemos llamado, hemos hecho un llamamiento global de cerca de 32 millones de francos suizos para dar atención en todos los países, el tema del coronavirus, asociado sobre todo a la promoción, a la prevención, ¿no? Entender un poquito de qué se trata, es un virus que es nuevo. En China estamos teniendo un trabajo muy fuerte con todas las personas, acompañando a todas las personas que están en cuarentena, pero también distribuyendo barbijos. Nosotros ahora, pero ahora me digo, mira, estamos mostrando, en este momento, porque es justamente la estadística oficial que se está conociendo, el total de confirmados más de 80.000, 80.413, total de muertes 2.708, y en los que se han recuperado 27.879 personas. Sí, bueno, uno de nuestros vicepresidentes es justamente el presidente de la Cruz Roja China, que fue ministro de Salud en China, uno de los médicos más conocidos allí del país. Estamos trabajando muy fuerte. Esto tiene varias cuestiones. Por un lado, el tema de la globalidad de esta enfermedad, cómo se está propagando. Por otro lado, sobre todo, la incertidumbre a lo desconocido, que tiene, porque la tasa, si bien de mortalidad no es tan elevada, es un poco más elevada que la gripe, entonces también genera incertidumbre. El tema es tener calma, tomar todas las medidas de prevención y de precaución posibles, si uno tiene algunos síntomas, usar barbijo. El aseo es fundamental siempre. Ahí estamos viendo, inclusive tenemos la imagen de cómo está China hoy, ¿no? Los focos bien demarcados en el mapa, ahí lo vamos a ver justamente, de las distintas regiones y las distintas ciudades. Eso es China, lo que están viendo allí. Después, bueno, está todo el lobo terráqueo, también en algunos sectores, pintado más o menos del color rojo, que son los lugares de atención, de plena atención por el coronavirus, ¿no? Sí, por eso digo, lo importante en esto es llevar calma, sí, estar atentos, estar atentos y estar, sobre todo, tomar todas las medidas de precaución y de prevención que puedan ser posibles, ¿no? Pero siempre con calma. ¿En los recitales van a seguir estando? Sí, siempre. La carpa de la cruz. Porque además no solamente es un lugar de atención médica, sino uno siempre cuando llega... Sí, lo primero que ve es... La carpa de la cruz roja. Bueno, cualquier cosa, si nos perdemos, nos encontramos en la puerta de la carpa de la cruz roja. También. Como el lugar de recuerdo y recuerdo. Un establecimiento, sí. ¿No es cierto? El contacto entre familiares, sí, es una parte de toda la prevención y primeros auxilios en todos los grandes eventos masivos, estamos en casi todo, sí. Totalmente. Bueno, Diego, gracias por haber venido. Gracias. Gracias a Natalia también que te ha acompañado, la jefa de comunicación de Cruz Roja Argentina. Así que aquí estamos, en lo que necesiten, por supuesto vamos a estar presentes. Muchas gracias. 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 Bien. Bueno, ¿y nosotros nos vamos a la pausa? Chiquitita, no se muevan de ahí que ya seguimos con mucho más. Hoy nos toca verano. No. No.